fundamentos en la toma de decisiones, factores que influyen en la toma de decisiones. Qué bueno el poder verle en esta masterclass. Acompáñenme por favor para desarrollarla. Nuestro objetivo será conocer esos factores que influyen en la toma de decisiones, describirlos, pero al final identificar cuáles son esos factores que son determinantes al momento de tomar decisiones. Hay tres factores que son cruciales y determinantes para la toma de decisiones. Los primeros son los factores cognitivos. Los factores cognitivos están relacionados con los procesos mentales y la forma en que percibimos, interpretamos y analizamos la información. Estos factores pueden incluir la claridad de la información disponible, la cantidad de información, la capacidad de atención y concentración, los sesgos cognitivos que podamos tener y por supuesto las habilidades de razonamiento y juicio que se pueden emplear. El segundo elemento, el segundo criterio que influye en la toma de decisiones son los factores emocionales. Las emociones desempeñan un papel importante en la toma de decisiones. Nuestro estado emocional puede afectar nuestra capacidad de evaluar racionalmente las opciones y puede influir en nuestras preferencias y elecciones. Y el tercer elemento, no menos importante, son los factores contextuales y sociales. El entorno en el que se toma una decisión y las influencias sociales también pueden tener un impacto significativo en el proceso de toma de decisiones. Estos factores pueden incluir la cultura, las normas sociales, las expectativas de los demás y por supuesto la presión de grupo. Qué gusto el que puedan estar en esta masterclass.